El tutorial va dirigido para los programadores cristianos y también para los pastores y hermanos que tienen un medio de comunicación y están trabajando con el radio voz. Me decían, amigo Guido, tenemos un problema en la programación de eventos del radio voz. Existen espacios que tardan mucho en reproducirse o se mezclan entre ellas. Existen, genera un desorden el radio voz. Y la respuesta de mí, lo puedo decir a través de este tutorial, es que el radio voz tiene normas, principios, reglamentación para manejar el evento de programación. Como cualquier programa de contabilidad, programa de manejo o de instrumentos de contables, tienen reglamentos. Haces mal el procedimiento, sale mal tu resultado. Igual, el radio voz es un programa de automatización profesional en la cual, si es que usted maneja mal el reloj de programación, prácticamente su emisión al aire en la FM o vía online va a salir mal. Así de simple, mala programación, mala programación en el reloj de eventos, emisión de programación al aire, mal, desordenado. Ahora, este tutorial va dirigido para ellos para conocer algunos principios o algunas reglas, algunas reglas de programación en el reloj de eventos del radio voz. No lo quería hacer este tutorial, pero a mucha exigencia estoy en esta oportunidad efectuando. Pensé cerrar ya con los tutoriales de radio voz porque dije ya basta, ya no puedo hacer más tutoriales de radio voz. Pero a tanta insistencia me dice, Carlos, por favor, haz este tutorial porque queremos embudirnos. Estamos trabajando con el radio voz, pero cuando emitimos programaciones no nos sale muy bien. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está? Ok, vamos a empezar entonces. Para la cual yo los invito para que se puedan suscribir. Pues ya que me han pedido el tutorial, mínimo que los puedo pedir para que me apoyen también, porque a mí me cuesta mi tiempo, me cuesta, digamos, hacer, me cuesta energía, mi computadora. A ver, ¿qué más? La voz es, para hacer un tutorial no es nada fácil. Muchos pensarán que insertarse a un micrófono, hablar, es algo sencillo, no es nada sencillo. Los que saben de producción saben, o los que hacen tutoriales, saben cuánto tiempo uno invierte para hacer un tutorial. Entonces, lo mínimo que les puedo pedir es que ustedes se puedan suscribir y compartir el video. ¿Para qué? Para que por lo menos yo pueda tener algún beneficio o un valor agregado mínimo de parte de ustedes. Bien, vamos a empezar. Tenemos aquí el reloj de eventos. Entonces, para eso nosotros tenemos que leer muy bien. En el reloj de eventos, si queremos agregar, tenemos que conocer las opciones de configuración o los reglamentos de la programación de eventos. Estas de aquí son para las horas, las semanas, las fechas, para la expiración. Esta parte para mí es muy importante. Es interesante en la programación. Cuando queremos activar, primera regla, cuando queremos activar un evento por ley, tiene que estar aspeado evento habilitado. Vamos a desaspear este de aquí, evento habilitado. Cualquier segmento tiene que estar aspeado con evento habilitado. Ahora, si nosotros queremos programar una tanda publicitaria, voy a abrir esta de aquí, esta de aquí que ya está programada, lo voy a cerrar a ver. Una tanda publicitaria, supongamos que voy a insertar una tanda publicitaria y mi tanda es esta de aquí. Queremos insertar una tanda publicitaria o queremos insertar un intro de identidad de la radio o queremos insertar a ver una prédica que dure tres o cuatro o cinco minutos. Una micro prédica o que queremos insertar un testimonio de un hermano, de una hermana de media hora de 15 minutos. Tenemos que seguir este principio. Ojo, mucho ojo y oídos. Evento habilitado. Supongamos que esto es una predicación de 15 minutos o tal vez puede ser un intro de 30 segundos o un microprograma de cuatro o de cinco minutos. Ya vea lo que sea, pero con tal que esté programado para un determinado tiempo y salga en un determinado tiempo y corte inmediatamente una vez que termine su emisión. Ok, supongamos que esto de aquí es un intro, yo lo estoy colocando en una publicidad. Bien, aquí nosotros tenemos que colocar el nombre, el nombre, ojo el nombre, prédica hermano X, ya, listo. Tenemos que crear un grupo, un grupo. Siempre trabajen en orden, crear un grupo. Digamos prédicas, el grupo se va a llamar prédicas, puras prédicas. Ya, el grupo se va a llamar prédicas. Listo. Podemos colocar un nombre, un color, lo que sea. Evento habilitado. Ahora, queremos que esta prédica salga en un tiempo determinado. Supongamos una vez al día, que sea a las 13 horas, a las 14 horas. Solamente una vez al día, una vez al día, o una hora al día, de lunes a domingo puede ser. O podemos simplemente programar los días jueves o viernes. Depende ya de cada uno de nosotros. O puede ser las horas que queremos. O sea, puede ser dos o tres veces al día. Podemos programar a cuatro de la tarde, cuatro de la mañana, once de la mañana, veintiún, veintiún horas. En este caso son las 10 de la mañana. 10 de la mañana con 47. Voy a sacarlo. Ok, ahí podemos programar los días. Le podemos dar los fichas, los días, y podemos dar una fecha de expiración. En este caso lo voy a colocar, no caduca, el tiempo de espera y la cola. Esto es muy importante, el tiempo de espera y la cola. ¿Para qué sirve? Una vez que el microprograma está, o la canción está prosiguiendo, si lo programamos tiempo de espera de la cola, si lo programamos esta opción de 10, va a esperar 10 minutos. Si en 10 minutos, o pasan los 10 minutos, automáticamente se va a suprimir, o se va a eliminar esta prédica. Se va a eliminar esta prédica. Ahora, si no, pasa 10 minutos y queremos que salga en 10 minutos, o sea, queremos que espere 10 minutos y luego queremos que se reproduzca, podemos colocarlo reproducir. Lo que quiere decir que la música está sonando y este evento está en la cola y llega a los 10 minutos, automáticamente ingresa, porque le hemos colocado la acción de reproducir. Si lo colocamos la acción de suprimir, que quiere decir que la música va reproduciendo y esto va, pasa los 10 minutos, automáticamente este evento se elimina. Ok. En este caso, depende de cada uno de ustedes cómo quieren trabajar. Si es importante este evento, es importante, colóquenlo así, así como está, sin nada. Cuando no esperamos esta de aquí, significa que esto va a esperar el tiempo que querramos. Hasta que termine el segmento, después va a salir esta programación. Ok. Esto es cuando el evento es recontraimportante. Pero ahora, cuando es un intro, una hora, una hora en la acción de hora, una temperatura, queremos que si pasa 10 minutos y en 10 minutos sigue la programación, sigue la programación, tal vez programado, y en 10 minutos pasa, queremos que se suprima automáticamente. Porque si lo vamos a colocar así, y el microprograma dura tal vez una hora, y la hora se da cada 15 minutos, entonces se va a acumular varias horas. ¿Me entienden o no? Creo que sí me entienden. Se va a acumular varias horas. Entonces, no queremos que eso se acumule. Queremos que, si es que esto es un intro o una hora, queremos que en 10 minutos, 10 minutos te esperas. Si en 10 minutos no termine ese microprograma, automáticamente que se elimine. Bien, ahora, por este lado, por este lado vamos a ver, como esto es un intro, tenemos que colocar, si hay pistas en la lista de reproducción, agregarlo a la cola. ¿Qué quiere decir esto? Esta música va a ir sonando, supongamos que esta música va sonando, no lo voy a probar, supongamos que una música está sonando, y después de esa, se va a programar esta. ¿Ok? Va sonando esta música, después, si es la hora, se va a programar automáticamente este segmento que estoy yo programando. Para eso, lo voy a dejar así, porque es un intro, o es una predica, o es un espacio, un microprograma de unos minutos, y quiero que cuando culmine este evento, automáticamente se pierda, o se pierda de la lista de reproducción. Voy a colocar aceptar. Vamos a colocar una música, ahí está, y voy a forzarlo, lo que viene a ser el evento programado, lo voy a decir ejecutar. Y como lo hemos programado, después de esa canción, o agregarlo a la cola, se programa después de la música. Ahí está. Si lo voy a dar a adelantar, se va a dar a adelantar. El festival que estabas esperando es... Y vamos a adelantar, y se va a perder. Tiene que perderse, porque está con el reloj. Ojo, está marcado con el reloj aquí, con un icono de reloj. Ojo, y mucho oído. Está marcado con un reloj. Significa que este evento se va a perder. Ni bien termine, se va a perder de la lista de reproducción. Vamos a observar. Ahí está. Ya se perdió de la lista de reproducción. Ya se perdió, y prosigue lo que viene a ser esto, la música. ¿Cuánto tiempo ya tengo ya? 10 minutos. Tengo 5 minutos más. Ok, entonces, de esa manera podemos programar las publicidades. Podemos programar lo que viene a ser nuestros intros, nuestras prédicas, nuestros microprogramas, de esa manera. De esa manera, ok, de esa manera. Y aquí hemos manifestado, si es que es un intro, lo ponemos en 10 minutos para que se pueda suprimir, si no podemos colocarlo el tiempo que nosotros querramos. Si es algo importante y queremos que eso salga, salga siempre, aunque no queremos que se elimine, lo colocamos así. Nada más. Bien, ahora, esta programación sirve para los intros, como lo voy a recargar, para los microprogramas y para las prédicas, porque queremos que se anuncie y luego se elimine de la lista de reproducción. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con algunos hermanos lo que hicieron? Hicieron lo siguiente, mira, colocaron a la lista de reproducción en la cola, ya, colocaron eso, colocaron, y bueno, esta está bien la programación, pero esto voy a hacer lo siguiente, queremos, antes de pasar al error, queremos programar algo. Voy a limpiar esta de aquí. Programan en el reloj de evento su música. Supongamos que de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, es netamente música adoración, es netamente adoración, supongamos. Voy a programar mi adoración, esto debe ser de adoración, siguiente, música de adoración, a ver, música suelta, este de acá, de adoración, ya programé mi música de adoración. Ahora, cuando programé mi música de adoración, la reglamentación de programación de la música es muy diferente, ojo, es muy diferente a la programación de un intro, de una prédica, de un microprograma, es muy diferente. Nuevamente voy a recargar, la programación de la música es muy diferente, es muy diferente a la programación de los intros, de los, digamos, de los intros, de los jingles, de las prédicas, de los microprogramas, es muy diferente. En esta oportunidad estoy programando una música, una lista de música que yo quiero. Voy a colocar aquí música, música y aquí adoraciones, adoraciones mañana, mañanas, ok, ya hemos dicho que por reglamentación tiene que estar habilitado ahora. Esta parte es muy interesante. Vamos a vaciar esa programación anterior, la programación creo que se elimine y que salga esta de aquí. Voy a colocar, ahora sí, insertar como pistas normales de la reproducción. Esto es muy importante. Aquí estaba el error de muchos. No lo aspejaban esto. Tienen que aspejarlo, porque tienen que insertar como pistas normales de reproducción. Estas son las pistas normales de reproducción. Bueno, ahorita no lo tengo, pero lo voy a colocar ahorita. Las pistas normales de reproducción están sin el ícono de reloj. Tiene que estar sin el ícono de reloj. Las pistas normales de reproducción, lo voy a volver a recalcar. Tiene que estar sin el ícono de la lista de reproducción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Supongamos que voy a programar conforme ustedes han programado. Así. Así lo han puesto. Inclusive otros han puesto quitar el horario presente. También pueden marcar ambos, pero siempre marquen vaciar lista de reproducción, porque tiene que salir una determinada hora. Supongamos que son las 10 de 11 hasta las 12 está programado. ¿No es cierto? Luego vamos a de 10 hasta las 12. Tiene que estar programado. Dos horas. Luego a las 12 voy a programar otro. Le voy a dar. Ok. Aquí más bien no lo voy a colocar tiempo de espera, porque este es necesario que salga. Bien. Ok. Así. Así programaron muchos. Y aquí ha sido el error. El error ha sido lo siguiente. Vamos a forzarlo. Y la música sale con reloj. ¿Se dan cuenta que sale con reloj? Ahí está el error. Cuando la música sale con reloj. La música sale con un icono de reloj. Significa que esta música, esta música, ¿no? Esta música va a terminar. Va a terminar. Recién se va a perder. Tiene que terminar. Recién se va a perder. Porque no está como pistas normales. Ahora, si yo quiero insertar este intro, me le va a botar abajo. Porque yo le programé así. O simplemente me le va a botar aquí detrás de esa música. ¿No? Vamos a ver. Ok. Y se dan cuenta que me lo bota abajo. Me lo bota abajo. Porque tiene que pasar todo este de aquí. Y me lo bota abajo. Entonces, mientras que va a sonar uno por uno, uno por uno, supongamos que esto son prédicas, prédicas, y esto lo teníamos programado, digamos, para las 11 y 15. No va a salir a las 11 y 15. Va a salir una vez que termine todo. O sea, saldrá aquí, a las 11 y 15, saldrá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Depende de la cantidad de música que tiene. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque le hemos programado mal la música. Nuevamente, le va a botar abajo. Le va a botar abajo. Porque así lo hemos programado. Ahora, si nosotros lo hubiésemos programado, si hay listas en la producción, agregarlo a la cola, si lo desaspeamos este de aquí, y lo aspeamos, ya, ahí sí se va a ubicar ahí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que la música, o todos los segmentos que vienen aquí, que se va a programar, no va a salir en orden. Se va a generar, digamos, un desorden dentro de ella. Un desorden dentro de ella. Tal vez hay aquí un segmento, se va a mezclar aquí, se va a mezclar aquí, se va a mezclar aquí, entre canciones se va a mezclar. ¿No es cierto? Entonces, para que eso no exista, siempre tiene que estar en la cola. ¿Listo? Pero, pero aquí, en las programaciones de la música, tenemos que colocarlo, insertar, como pistas normales, de la lista de reproducción. Aceptar. Lo voy a borrar ahora sí. Yo sé que me están entendiendo, los que saben de música, o de programación. Ahora sí. Ahora sí, lo programé muy bien, y como pueden ver aquí, ya no tiene el ícono del reloj. Significa que estas son pistas normales. Si yo voy a activar, mi microprograma de las predicas, se va a ir aquí. Se dan cuenta. Ya no se va abajo, sino se va ahí. Llega a este, llega, culmina, digamos, esa música, se va a insertar lo que viene a ser, se va a insertar lo que viene a ser, justamente la publicidad, o la predica, o el microprograma, o la publicidad, lo que ustedes programan para un determinado tiempo. Ahí está la predica, supongamos. Una vez que termina esta, se va a desaparecer. No va a quedar ahí, se desaparece. Supongamos que ya estamos programados que sea a las 11 con 50, una predica muy importante, y va a salir, y se va a salir ahí. Ya no se va a poner atrás, sino se va a colocar al siguiente. Así sucesivamente, todos va a respetar. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en la programación de los eventos. Siempre con todo tipo, o cuando queremos programar eventos musicales, aspeñamos siempre lo que, aspeñamos esto que dice, insertar como pistas normales de la lista de reproducción. Vaciar la lista de eventos, siempre y cuando que, que estemos trabajando con programaciones, con diferentes variedades de género. Así es, mis estimados amigos y amigas. Eso es el truco. A eso más lo vamos a aspegar. Si hay pistas en la reproducción, agregarlo en la cola. Esta es muy importante. Si hay pistas en la reproducción, agregarlo en la cola. ¿Cierto? Esta es muy importante. Entonces, esta, vaciar y insertar. Tres cosas, opciones. Vamos a borrarlo y nuevamente, ya está. Si queremos insertar, se va a ir hasta, al segundo. Entonces, estos son para publicidades, intros, microprogramas, predicas, y estos son para canciones. Entonces, lo que quiero decir, que cuando programen canciones, aspellen estos. Estas, estas y estas. Lo más importante, insertar como pistas normales de la lista de reproducción. Toda música, siempre coloquen, insertar como pistas normales de la reproducción. Si es que no lo vamos a colocar así, lamentablemente, todo va a salir un desorden y no los va a respetar el programa, porque le hemos programado mal al radio y voz, y el radio y voz está obedeciendo lo que ustedes están programando. Ok, eso es todo. Se ha programado, se ha programado, se ha prolongado 20 minutos este tutorial. Así que, se suscribe. Ya se vienen más principios. Estoy respondiendo una pregunta, los he revelado algo. Entonces, a partir de hoy, ya sus programaciones van a trabajar de manera normal. Hasta la próxima. Bye. Se cuida.